saludo también para wizard youtube saludo para ti que dice para el canal creo que tengo que hacer la intro si vamos a hacer la intro sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy vamos a hacer algo que me ha dicho un suscriptor que es que la repare y él me ha dado unos trucos de cómo hacerlo así que vamos a intentar repararla vamos a entrar acá donde vive mi hermana que hay una mata de coco a ver me dijo a ver qué fue lo que me dijo me dijo valentín cruz hola moisés es que es muy grande tú no sabes que hay que ponerle pendones dobles en el medio métele penca de coco luego otro pendón en el medio entonces yo lo que haré es que le voy a poner pencas de coco a ver si funciona y a ver si vuela así que acompáñenme a este vídeo y espero que salga todo bien así que vamos allá gente estamos aquí bueno me pongo la gorra para atrás para que se me pueda ver un poquito la cara y todo eso pero bueno estamos aquí gente aquí tenemos la flor abanico que hicimos en el último vídeo como pueden ver se le ha roto aquí el pendón del medio se le ha roto este del medio de acá y se le ha roto uno de los lados que es este de aquí vamos a entrarle penca por aquí y por aquí ahora para buscar la penca tenemos que ir allá esa mata pero no me voy a subir sino que probablemente hayan pencas en el suelo así que vamos a ver si encontramos vamos a ver si encontramos yo espero encontrar porque no me voy a subir en la mata no me quiero subir en la mata no oh my god oh my god parece que no hay dios parece que no hay por aquí parece que no hay bueno mira por acá hay no eso no es yo pensaba que eso era una bueno mira por aquí hay una una sola y es muy blanda así que yo creo que voy a tener y creo que de aquel lado por donde mi amigo bolívar la fortuna hay una una penca que está bajita así que yo voy a ir de aquel lado y voy a cogerle pencas porque no me quiero subir en la mata no me quiero subir en la mata porque es que yo no me puedo cambiar entonces déjenme ir del otro lado y quitarle la penca a la mata de coco así que vamos a ir yo no entiendo como que tú te llamarás así si tú eres varón tú eres varón y te llamarás así porque mira 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 está él está sacando la pierna perrito hasta los perros quieren marginados ahora y estamos del otro lado bueno bueno gente miren voy a coger de estas que están aquí porque de aquel lado no hay penca es de ese lado de la que yo estaba pero voy a coger de estas que está más bajita así que vamos a coger una cuanta vez bien creo que ya con estas que están aquí podemos hacerlo así que vamos ya cogimos unas ocho pencas yo creo que con ésta la podemos hacer tenemos las pencas aquí están las pencas así que vamos a buscar ahora algo para pelarlas y espero que me quede bien espero que me quede bien espero que pueda volar después que le metamos toda la penca porque la penca no sé que me quede bien no son tan fuertes la si ayúdame pide me encontrar la penca que me ayude encontrar la penca no que venga para que yo te acaricie bueno vamos a utilizar un vídeo para hacerla para pelar las pencas ahora vamos a aprovechar esta oportunidad para enviarles saludos a todas las personas que comentaron el último vídeo de chichihua decirles gente por favor que se den cita los miércoles en los vídeos en los que hablamos de chichihua porque a él le debemos todos y con la ayuda de él que nosotros vamos a llegar a 100.000 con la ayuda de él que vamos a llegar a todos los suscriptores que él quiera que lleguemos y con su ayuda vamos nosotros a poder tocar sus corazones y poder hacerlos que que produzcan este amor tan hermoso que es el amor de jesús así que los invito a todos los miércoles a darles cita porque es un vídeo a la semana como subimos el de chichihua así que los invito a que pasen siempre los miércoles por el canal o que activen las notificaciones del canal para que les lleguen las notificaciones así que ahora vamos a enviarles saludos a cada uno de los que comentaron los vídeos de chichihua así que estos son los saludos un saludo para Rubén Hernández que ha comentado dale like si vives en Acapulco un saludo para toda la gente de Acapulco también un saludo para la gente de Panamá que siempre han estado por ahí un saludo también a la gente de México a la gente de Venezuela que Venezuela siempre está activa en el canal también un saludo para la gente de Colombia también que son personas que siempre han estado ahí comentando dando sus opiniones y siempre aportando algo chévere al canal así que un saludo para todos esos países que apoyan el canal y que siempre están ahí activos vamos a enviar el otro saludo que es para Milton René Mieres Artega así mismo Artega un saludo también para Luis Martínez un saludo para Valentín Cruz que fue quien nos dio la idea para hacer este vídeo así que un saludo para ti Valentín un saludo para Jesús J.K un saludo también para Alberto Gammer un saludo para Margot Williams 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 algo así un saludo también para Wizzart Youtube un saludo para ti que dice para el canal creo que tengo que hacer la intro si vamos a hacer la intro sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal un saludo también para Albert un saludo también para Gimba Craft un saludo para Albert Gómez un saludo también para Eliezer Alcántara un saludo también para Bebe Flefir un saludo también para Cintia Ramírez un saludo también para Carl CerdKB un saludo también para Margie Entrada un saludo también para El Menor La Rabia que es el menor trativo siempre un saludo para ti Menor un saludo también para José Flores que dice Buen video, saludo de este Acapulco Acá le llamamos Culebrilla Y este es el último saludo de esta sesión Así que un saludo para todos esos países que siempre están activos en el canal Bueno, vamos a empezar ya con la otra parte de este video Gente, que es, que es, que es, que es Meterle las pencas al diseño doble Bueno, vamos a limpiarlas Este pack está hoy súper impecable Yo creo que yo voy a ensuciarlo Pero voy a también a dejarlo limpio Porque tengo que recoger la basura Pero hoy está como nunca Así que vamos a limpiar las pencas Como pueden ver la estoy limpiando con un, con un pedazo de vidrio Porque no tengo gilet ahora Además, así era como nosotros la limpiábamos antes Cuando no podíamos usar gilet ni nada de eso Porque no las prohibían, no las prohibían las gilet Me decían, no usen gilet porque se pueden cortar Lo mismo a volver, nos decían Usted no se va a ayudar a ninguno de gilet Porque usted se puede cortar con eso Bueno Yo espero que Entrándole estos pedazos de penca en el medio Que dé, que dé, que dé buen resultado Algo está pasando Los cielos están abriendo Ángeles están cantando Y los demonios están muriendo No hay enfermedad No hay cautividad Donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad Bueno gente Estamos aquí Ya tenemos todas las pencas que vamos a introducirle a la chisiba Yo no sé si todo eso va a caber dentro de esos pentones finos Bueno, vamos a entrar hasta que, hasta que los borras Esto aquí se ensucio, pero yo tengo que limpiarlo antes de irme Porque esto estaba bien limpio Entonces Vamos a ver como le hacemos Yo se la voy a entrar Por acá Tengo que desforrarla, la verdad Así que si tengo que desforrarla Tengo que desforrarla Tengo que hacerse con cuidado para que no se vaya complejo Ya, ya está, ya está No me te le penca 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 No me te le tablo A ver mi niño A ver si esto funciona mi niño Porque si no funciona Entonces el video va a ser un video de mal Bueno, le entré dos y no podía Así que le estoy entrando de uno A ver si como una Como que limpiarlo de adentro Y abre como un paso Para entrarle más Lo ven como sale Como la polvorita ahí No, no se ve Ahora si vamos a entrar de dos A ver si coge la dos Ahora que funcione De dos no se puede entrar Porque se pone duro Vamos a entrar de dos Voy a limpiar más para que me quede bien Porque Quiero que quede bien Para poder Volar este diseño Que quedo tan épico Uy 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 Que bien queda Quedo fuerte ahí Pero creo que Quiero que voy a tener que Vamos a entrarle otra del lado fino A ver Ya le entré uno Y quedó bien duro Vamos a entrarle otro Vamos a entrarle otro Vamos a entrarle otro Del lado más fino Vamos a limpiarlo bien A ver Uy Se abrió el pendón Ahí donde está Robert Pero Yo creo que Él puede pasar Puede pasar Si va a pasar Va a pasar Va a pasar Va a pasar Aunque se está abriendo Pero O sea Yo quiero que pregan Como se está abriendo el pendón Miren ahí Miren ahí Miren ahí Miren ahí Chiquen cómo se está abriendo Pero está pasando Lo pueden ver Pero ven como se está abriendo en el medio ahí Ya Yo creo que ahí lo dejamos Creo que ahí ¡Ya estamos! Está lo suficientemente fuertes Para aguantar una dinta más Saben que voy a hacer también Entonces coger el mismo la misma penca y la voy a la voy a poner por fuera para que tenga un poco más de fuerza porque ya está por dentro del palito pero ahora creo que debería de ponerle los pedacitos de penca como así arriba para que no un poquito más de fuerza también y no se quede así el peri no se rompan tengan más fuerza como quiera que sea ven ahí yo creo que ahí si yo le amarro eso ahí ya va a tener mucho pero ese no se va a aceptar entonces ahora vamos a meterle perdón al de arriba pero antes vamos a terminar con esto que es terminando con con el yeso del medio el yeso le digo el yeso vamos a ello bueno gente ya la tenemos hecha miren miren le entré las pencas y se enderezó o sea le metí la penca en el largo de aquí también y ya se enderezó a tal punto que parece que no tiene nada gente en realidad esto ha quedado épico 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 miren le hago así y miren miren cómo hace pero no tiene planes de cerrarse ahora vamos a volar y si vuela la vamos a dejar volando un buen rato en la tarde y le vamos a apiar en la tardecita esperando que nos caigan y que nadie venga a intentar cortarla y eso pues aquí está el frenillo esto está quedando épico épico mi gente de verdad que sí y me he quedado sorprendido porque nunca había hecho esto de entrarle pencas aunque era una opción que había pero nunca le había entrado penca así que muchas gracias valentín creo que era por tu muchas gracias por tu comentario así que un saludo para ti y gracias a tu comentario a tu opinión vamos a salvar lo que es el abanico este el abanico flor que quedó épico ya está ya está aquí está vamos a volar vaya antes no te recuerdo todo esto la brisa no sé para dónde está pero hoy hay más brisa que la otra vez cuando la volamos así que creo que la brisa está para allá así que vamos a abrir que sube ahí en la jani que lo que tranquilo vamos a volar tu viste el último vídeo que hicimos aquí sí que nos cerró la chichigua la flor abanico la flor abanico la flor abanico que tu me dijiste que hiciera se cerró así que en este vídeo yo la arregle ahí abajo la voy a subir ahora todo vamos a intentar ver si la volamos esa fue la remodelación que le hicimos pero adentro tiene penca una vaina sicaria no se tiene penca ya hoy la brisa está normal el hilo se agarró de ahí pero ya no se van a chichar qué está pasando qué está pasando qué está pasando esa va a la puerta sube allá vamos a ver a la madre a la машina que está pasando no se van a encontrar me va a preparar me va a dar a la puerta que la puerta No 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 ¿Qué está pasando? Bueno ¿Está grabando? Claro que estoy grabando Esa maquilla de esa gente, loco ¿De cuál? No me dejaron pasar, loco ¿Cuál es? En el hospital ¿A ver a quién? Al hijo mío Ya no sé Oye Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Loco, me levanté, loco, para allá, para coger y no me querían dejar pasar Y que a las 4 Ya tú sabes ¿Cuál es de esa área? No, normal ¿Varón? 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 Claro que varón ¿Varón? ¿Varón? ¿Ustedes oyeron? ¿Varón? No 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 ponle un frenillo de la cola para este lado hazle un nudito chiquitico se estaba yendo de lado ¿claro? nudito de ahí mismo ¿claro que si graba? está prendida si lo vi ahora 6 minutos ya va por 6 minutos 6 minutos mire 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 Dejala ahí. No creo que sea por una letra. ¿Quién es? No. ¿Eh? Se va el pecadero. Mira, mira, ahora tiene el frenillo de la cual aviéndela. ¿Tenía que? ¿Eh? ¿Tú sabes si te había apretado? Bueno, ahí está volando. Claro. ¿Está escuchando la dice al otro lado? ¿Eh? Ah, es que está para abajo el otro lado. ¿El qué? Digo que está para abajo el otro vanico. Yo todavía tengo los dos perdones. ¿Todavía te lo tienes? Sí. Sí. Bueno, gente. Ahí tenemos el abanico volando. Pero tuvimos que ponerle hasta un frenillo de la cola de lado porque se iba de lado para lado. No sé por qué. ¿Eh? Pero ahí está volando derecho. Parece como que hay algo doblado en el cuadro, ¿verdad? Entonces ella se va de lado, pero le pusimos un frenillo de la cola de lado. Sí. 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 Es como un material. Bueno, mi gente. No olviden suscribirse al canal, darle mucho like, compartirlo con sus amigos. No olviden también seguir a Daniel, que en Instagram se llama Daniel Benjamín. Y cuando entonces todos... Ah, Daniel. Recuerda que tenemos que buscar pendones. No hemos oído porque no tenemos un vehículo para ir. Ya yo le expliqué por qué. Así, pero casi, casi vamos ahí. No se preocupen. Que tengan paciencia. Si tengan paciencia, porque vamos ahí, vamos a traer muchos pendones. Pero algo que no vamos a dejar de hacer es que vamos a hacer la bandera grande para el 27 de febrero. Eso no lo vamos a dejar de hacer. Así que mañana comenzamos ya. Así es. Ya iniciamos el 27. Así es. Así que ya ustedes saben, mi gente. No olviden suscribirse, darle mucho like y compartirlo con sus amigos. Así que nos vemos en un nuevo video y chao.